¡Que viva la cooperativa Tulcán! ¿En qué año se fundó la cooperativa Tulcán? ¿Ahora? ¡Que viva la cooperativa Tulcán! ¡Llegó la mega rifa familiar de la Tulcán! ¡Y 20%! ¡Que viva la cooperativa Tulcán! ¡Y 20% deberán saber! ¡Te damos seguridad porque somos doble a Más! ¡No será un reverso! ¡Misera todas! ¡Será la integración interconectada! ¡La camioneta de doble cadena para soñar! Sonidos 2000 Multiproducciones